A ver, no hay nada mejor que esto. Esto, miren nomás, eh. Ya. Lo que vamos a checar. Vamos a andar por acá, vamos a checar la noche. A ver qué show aquí en Barra de Navidad. Vamos a andar echándonos una caminadita para que vean aquí de noche. Rita. En Barra de Navidad. ¿Y cómo te ha gustado hasta ahorita andar aquí? Está muy bonito y calmado. Está muy bonito por las albercas. O las albercas le gustan. Vamos a entrar ahorita. Va a ser el final del malecón. Vamos a ver qué tienen por acá. Tienen hasta un antro, eh. Mira, este ya se quiere meter aquí el antro. ¿Qué rollo? ¡Hey, niño! Es como se ve aquí de noche. Ahorita es viernes, pero pues no. No hay raza por acá. Aquí este... Aquí el este dos soles para que se vengan. Nosotros ya hemos venido aquí una vez y la verdad que está muy bueno. Aquí las enchiladas muy ricas que se ven. Un rico pozole surtido. A ver a quién se lee. Y así es como amanecimos ahora aquí en la mañana. Miren. Vamos para que vean. Como se ve todo. Una caminadita ahorita en la mañana. Para que vean todos ustedes cómo se ve aquí el pueblito. Aquí de barra de Navidad. Ahorita en la mañana. Aquí es donde dormimos ayer en la noche. Está muy, muy rico. Ahorita les vamos a enseñar acá. Cómo se ve acá en la mañana. Donde andábamos ayer en la noche. Oh, mira. Hay para surf y toda la cosa. Había para motos. Vamos a ver. Aquí donde había surf ayer. Pero pues ahorita no. No hay nada. Mira, ya no estábamos. También había muchos. Pero ahí, mira. Es una cosa chida también que pueden hacer por acá. Es donde rentan uno de esos botes. Y los llevan a. Por allá hay una isla. Una isla para ir a. Para ir a comer. Está. Está muy chido por acá. Está muy chido aquí venir. Está muy calmado. No hay tanto turismo ahorita. También está mal, ¿verdad? Porque necesitan comer la gente. Pero está chido el lugar para venir a visitar. Buenas tardes. ¿Nos echamos unas? Para que los pruebe aquí mi sobrino. Dice que no le gustan. Ahorita para que se le quite lo. No los ha probado bien. Miren nomás. Y mi sobrino Kevin es bien valiente. Dice que lo había probado una vez. Pero ahora lo va a probar y le va a encantar. Porque lo va a probar con limoncito. Y fíjate. Ahorita vamos a ver. Te lo echas. Es con limón y sal. Y uff. No hay nada mejor que esto. La salecita lista. Mira, ponle sal. Échale. Ándale, ándale. No, 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 no. Grande. Hoy nomás. Mira. Poquita. Con todo y juguito. Miren nomás. Échaselo. Échate nomás un pedacito. Échatelo. Nomás un pedacito. ¿Un pedacito? Te va a gustar tanto pues. Sí. Es pura energía fregona eso. ¿Ya ves? Échatelo. Con todo. Con todo. Con todo, con todo. Nomás muérdelo. Échalo. ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Ya ves, sí le gustó. No era. No era. Es que no era como el otro que había probado antes. A ver. ¿Cómo subo? Estaban buenos. ¿Estaban buenos? ¿No estaba nada como pensabas o qué? Es que tú. A ver, vamos a ver. El toque especial. Bueno pues yo soy Frankie López Y así es como lo hacemos aquí en Barra de Navidad Saludcita Bueno ahí está Nos encantó venir aquí a echarnos una ¿Qué comimos? Unos ostiones bien ricos Y aquí a Kevin le encantó Bien recomendados para que se vengan Ahí está el lugar Bueno nosotros ya agarramos Todo lo que necesitamos según para pescar Ya nos sentimos bien chingones Aquí en el lugar Ahorita vamos a ver Según Kevin dice que él es bien bueno Para la pescadera Más o menos Dice que él es el profesional Entonces vamos a ver Llegamos a comer Ahora nos tocó al restaurante Gaby Vigil Con mariscos Vamos a checarlo Lo chido de aquí Tienen acá música Para Lía ¿Verdad? Muy chido Lo que me llegó Yo he visto Mira Lía Ya veo a agarrar tu comida Miren He visto comidas buenísimas Pero esto es La verdad Sin exagerar Una exageración de comida Buenísima Que se ve Bueno si tienen una chance De venir por acá La verdad que está riquísimo Te lo recomiendo Al 100% La verdad Ahorita vamos a ir a una playa Que no sabemos dónde Pero que es una de las mejores playas Era playa Y pueblo pacífico Están esperando el camión ¿Están esperando el camión? Así está Vamos a ver Qué Chocor Acá ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? La playa está bien chica Que qué padre Miren nomás La verdad Bien arregladito Que están todas las calles Miren qué bonito Miren los de mi casa Guau Mi casa es tan bonita Es un lugar literalmente Escondido En la nada No hay nada de olas Bien calmadito Nada más Qué Qué chido La verdad Qué chido Para los niños Que se vengan aquí A disfrutar Aquí en esta playa Increíble La verdad Pienso que sí vale La pena 100% Porque bien calmada Aquí en la playa Guau Qué Buen Liam Cami Nos va a tocar Es subirme aquí En un paddleboard En este de aquí Vamos a ver ¿Qué es lo que voy a tomar aquí? ¿Me voy a poner pedo? ¿Qué chido o qué chido? La tuba es agua de la flor de la palma del bosque Agua de la flor de la palma del bosque Natural solamente chido Ah ok No tiene licor No tiene azúcar No tiene conservar una ¿Y si le agrego con tequila? Le puede acompañar con tequila blanco Del pecado jugado Si te lo voy a ayudar Para salvarle el riñón Si lo va a poner Sí Ahí está Deja Deja Si le volvió la cabeza Si le gusta acompañarlo con sacaguate dorado y horneado Oh my god ¿Esto le pone adentro o cómo? Si le gusta A ver Y aquí está La verdad Que fresco Entonces esto ¿Cómo se llama? Tuba Tuba Agua de la flor de la palma de coco Agua de la flor de la palma de coco Yo se lo acompañarlo con manzana, pera, granul y fresa También Ay canijo pues Y va a estar todo listo Ahora sí es como se prepara Un clarito Ay va a quedar Que rico eh Wow Wow La verdad Cuando anden por aquí Lo deben de probar Tuba 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 Gracias por ver el video. 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 La verdad bien bien recomendada si nunca han venido aquí la verdad que vale la pena especialmente si tienes con los niños chicos la verdad es una playa muy agradable. Ahí estamos hasta la otra. Esa fue toda una vuelta express aquí a Boca de Pascuales. Ojalá lo disfruten igual que yo para la otra si me voy a venir a quedarme un poquito más a venirme a surfear. Pero déjales paso aquí unas vuelas del drone para que lo disfruten un poquito de lo chingón que se ve por acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues ahora ya llegando aquí a Cuyutlán. Vamos a dar este tour que llevamos aquí ya de tres días ahora por este rumbo. Vamos a ver. Bueno ya llegamos a Cuyutlán aquí bien bien barato la verdad y déjales enseño aquí la salida de este lugar. Wow miren esta vista y solamente por $1,000 pesos. Miren nomás eh vista al mar y de surfear ahí estaré al rato ahí tratando de agarrar unas olas a ver qué show. El lugar está chido eh la verdad por el precio con alberca y todo pero lo más chido pues frente al mar. Arrenda tu alberquita y te pones ahí a los niños en la mesa. Ah mira aquí este vamos a disfrutar de una comidita aquí en Cuyutlán. Vamos a ver aquí en la playa de Cuyutlán ahora que traemos de tour. ¿Verdad Brini? Ahora andamos de tour ahora en la playa de Cuyutlán. Miren nomás acá el surf. Ay nomás que quiero rentar una tabla de surfear que está excelente para el surf. Chiquitas las olas pero suficiente para aventárselo a uno. Vamos, voy a ir a ver a ver si puedo, a ver si encuentro a alguien que se la pueda rentar. Aquí para Cuyutlán. Oh my god mi Brini dice que se mojó en la playa. ¿Qué decías que qué? ¿Te mojaste en la playa? No. Aquí es como empezamos aquí en Cuyutlán en una tostadita de pescado de ceviche. Miren eh. Bueno. Muchas cosas aquí en este restaurante para que vamos a ver aquí lo que vamos a cenar. A ver este rico sope que vamos a disfrutar en esta noche aquí en Cuyutlán. Si andan aquí en Cuyutlán, venganse aquí la lonchería Ruiz. La verdad que está bien, bien rico y los precios bien asexibles eh. Ahí estamos. Y aquí es el parque. Vámonos aquí al parque de Cuyutlán a ver qué vemos por acá. Bueno pues ya fue todo aquí en Cuyutlán. Les recomiendo que se queden aquí, se hospeden en este lugar. La verdad bien recomendado. Ahí estamos hasta la otra. Y cuando vengan aquí no se puede faltar que recojan su sal de aquí de Cuyutlán. No se puede faltar que recojan su sal de aquí de Cuyutlán. Faltar cuando vienes aquí pues es un coco. Ya me andaba yendo sin el... Me echaron un rico coco de aquí. Y la otra cosa que está buenísima es la pulpa de guanabana. Uy qué rica está. A ver si me agarro algo de eso también. Fresquecito. Es interesante que nunca sabía de los cocos. ¿Esto es otra clase de coco? Sí. ¿Coco de aceite dices? Es una palmera que te da este coco. Ok. Este te lo da como un racimo de uva. Ajá. Es muy grande. Ok. Sí. ¿Y para qué lo usan? ¿Para el aceite solamente? Para el aceite. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video